ya estamos en vivo ya estamos en vivo hola hola buenas noches buenas noches aquí hoy el día 10 de febrero segunda clase de coreano segunda d quintas semanas perdón este segunda clase de la semana 5 aquí son clases de coreano aquí en yo puedo hablar coreano en la página de yo puedo hablar coreano este ya llevamos más o menos como un mes que iniciamos este 11 de enero de este 11 de enero 11 de enero aquí estábamos de enero iniciamos la clase perdón este pues algo aquí yo sé que estoy feo pero bueno desde 11 de enero de este año este iniciamos las clases y hay personas que está asistiendo de este principio la verdad se lo agradezco mucho de verdad y también hay personas que van llegando apenas están viendo este no se preocupen por las clases anteriores que han perdido aquí en esa misma página están todas las clases grabadas y en el caso de no encontrar aquí en la página de facebook de facebook aquí está en el canal de youtube también aquí están todas las clases es mucho más fácil encontrar aquí violeta violeta hola buenas noches este apenas llegaste si apenas estamos iniciando cristian buenas noches bien bien muchas gracias muchas gracias y tú cómo estás y cómo está la familia aquí hoy aquí es eso vamos a cerrar esta hoy este quinta semana o sea aquí estamos de nuevo en la clase de coreano todos los lunes miércoles y viernes estamos aquí en la página de yo puedo hablar coreano en facebook en vivo a las 9 de la noche la hora de méxico le ti bienvenida seguimos con sustantivo seguimos con sustantivo jose bienvenido este bien bien muchas gracias muchas gracias por preguntar y cómo están ustedes espero que estén bien ok este hoy seguimos hoy la última clase de sustantivo sustantivo vamos a ver hasta hoy sí clase de coreano hangel swap sustantivo 명sa 명sa significa sustantivo este pues esa página siempre la pongo no para para las personas que que apenas van llegando así se llama el nombre del idioma idioma coreano hangel hangel así es como se escribe el hangel fue creado en 1443 y promulgado en 1446 etc etc aquí está como está este en que se en que en que consiste las vocales y consonantes esas pueden encontrar en la misma página de yo puedo hablar coreano en la página de facebook hoy una frase cada día haru hanmunjang día 7 chiril una frase cada día haru hanmunjang chiril hoy como vamos a ver los colores este vamos a aprender como se dice que color es ¿qué color es? ¿qué color es? ¿qué color es? este bueno de dos maneras pueden este pueden hacer la pregunta la oración ¿qué color es? 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 yo 무슨 seguye yo pero 무슨 색깔 y yo qué color es 무슨 o puede ser cual Por aquí, pues, pusimos qué color es, color sec O, secal ¿Musún sec es? ¿Musún secar es? ¿Musún sec es? ¿Musún secar es? ¿Significa qué color es en coreano? ¿Ok? Este... Ok, hoy vamos a ver este sustantivo Colores, los nombres de los colores Sustantivo Myeongsa Myeongsa Colores Sek O Sekal Sek O Sekal Así es Como se escribe Sek O sekal Dependiendo de la ocasión Este... Ahorita, por el momento, no estamos viendo casi nada de gramáticas Porque eso vamos a ver más adelante para... Primero, lo importante es este... Ver... Escuchar cómo se pronuncia y todo eso Para poder familiarizarse del idioma A acostumbrarse A escuchar las pronunciaciones Por lo mismo no estamos viendo este... Ahorita, por lo pronto No estamos viendo... Este... Nada de gramática Ok, seguimos Sek Sek Sekal Sekal Sandy, buenas noches Lo primero que hice es la rosa Rosa blanca Hayan Sek Hayan Sek Hayan Sek Significa blanco Hayan Sek En la realidad Este... Aquí vamos a poner De eso Hayan Sek Hayan Sek De aquí Sek Sek Significa Color Ok Hayan Significa Blanco Entonces en la realidad Así Traducción directa Puede ser Color blanco Hayan Sek Si se fijan En el final Siempre Ponen Sek Sek Color Ok Eso significa Color Entonces en la realidad Extracción directa Sería Color Blanco Hayan Sek Hayan Sek Hayan Sek Así es como se escribe Y así es como pronuncia Hayan Sek Hayan Sek Blanco Siguiente es el negro De los globos negros Es mi color favorito Es mi color favorito Jung Sek Com Jung Sek Como en En todas las clases Les repito Este hay Muchas personas Que ponen J Para Este Describir Consonante Chute En coreano ¿Por qué? Porque Chute Suena como J Pero en inglés Pero como estamos Estoy poniendo Las Pronunciaciones En español Para No confundir Esta Con esta Por ejemplo Aquí es Ha Yan Sek Ha Estoy Usando Como J Como Him Aquí Hola Yo creo que Eres Tú Naomi Naomi Es mi hija A ver Aquí Vamos a Poner Isaac Ahí voy Perdón Isaac Isaac Es Así se llama Mi hijo Y mi hija Es Naomi Naomi Así se escriben Los nombres De mis hijos Hola ¿Cómo están Niños? Naomi No te vayas a quedar Dormida Como la vez pasada La vez pasada Se quedó dormida Siguiente Negro Com Jong Sek Com Jong Sek Com Jong Sek Así es Como se escribe Com Jong Sek Así es Como pronuncia Siempre Les repito Que Las pronunciaciones Son Este Es una referencia Es una referencia No es literal Ya que en En coreano Existen Varias Pronunciaciones Y Vocales Que no existen En En español Aquí por lo mismo Este Es Difícil O imposible De poner Una Pronunciación Exacta Ok Este Com Jong Sek Así es Como se escribe Com Jong Sek Así es Como pronuncia Significa Negro Pal Gan Sek Pal Gan Sek Pal Gan Sek Pal Gan Sek Rojo Pal Gan Sek Pal Gan Sek Siguiente Amarillo Amarillo Los colores Pueden Distorsionar Un poquito Dependiendo Del tipo De monitor Que tengan O ajuste De colores Que tengan En su monitor Este Pero Como no Estamos En Una clase De arte O Los tonos Un poquito Diferente De tonos Esos Este Olvidemos Ahorita Estamos Aprendiendo Cómo Se llaman Los colores Ok Por eso Es una Naranja O sea Pues puede ser Que es un color Es un color Naranja Pero Yo lo veo Como más amarillo Que naranja Por eso Puse Ok Es amarillo Es amarillo Hagan de cuenta Es amarillo Noransec Noransec Significa amarillo Siguiente Verde Choroxec Así es como se escribe Y Choroxec Así es como se pronuncia Y significa Verde Siguiente es color rosa Bun 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 Hon Sec Bun Hon Sec Bun Hon Sec Bun Hon Sec Bun Hon 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 seco significa rosa pero es que como como éste estoy hablando y se me seca mucho la garganta este durante toda la clase durante toda la clase este el chat en vivo está activado está habilitado así que por favor cuando lleguen saluden por favor y para ver a ver quién quién y quién están viendo y también todas las dudas y preguntas que tengan pueden poner ahí en el mismo chat y durante toda la clase intentaré responder todas las dudas y preguntas que me ponen en el chat ok en caso de que si no alcanza este hacer sus preguntas o salir de salirse de sus dudas pueden poner ese mismo chat después de clase no pasa nada o me pueden mandar por inbox y ahí les contesto ya me buenas noches no te preocupes bienvenida muchas gracias por asistir y todas las preguntas dudas o curiosidades que tengan este pueden poner ahí sí lo sí lo sí lo sí lo perdón este bienvenido bienvenida mónica saludos saludos buenas noches gracias por asistir este seguimos con los nombres de los colores en coreano siguiente es naranja su hankes ju han se ju les explico de nuevo aquí ju 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 hu ju 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 significa naranja aquí lo pongo así con doble l es este como se llama es como si pronunciara lluvia lluvia pero ya ven que en el más sur de américa se pronuncian un poquito más fuerte lluvia 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 es lo bueno según yo es la pronunciación más cercana que hay para pronunciar de esto juan sec juan sec y por eso estoy poniendo doble l hay muchas personas que ponen jota pero esto es en inglés jay es en la pronunciación más cercana por eso pone pero yo lo pongo doble l para no confundir con con j ok aquí como con ésta estamos naranja estamos viendo naranja juan sec juan sec juan sec como les decía sec se significa color significa color entonces en la realidad bueno en traducción directa este puede ser color naranja llame que todos los colores termina con sec eso significa color aquí está sec o sec al sec al sec al significa color chuan sec así es como se escribe chuan sec y así es como pronuncia y significa naranja el siguiente es azul en el ramo de flores de azul se ve se ve bonito ese ramos esas flores se ven bonitas no sé si sea photoshop yo creo que si es photoshop se ve se ve muy bonito el color el tono de azul 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 parán sec 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 aquí pongo h siempre porque ese es esa p o sea no suena así como p en en español si no copie en inglés es para para pronunciar esa letra p este cierras los labios como si estuvieras pujando el aire hacia afuera contra los contra la boca cerrada con la boca cerrada de repente abres y así este un poquito abierto horizontalmente y abres en este abres un poquito para que se escape el aire p p parán sec 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 el color azul parán sec así es como se escribe parán sec y así es como pronuncia y significa azul y siguiente hoja seguimos con sustantivos este durante toda la clase pueden este si tienen dudas preguntas sobre clases sobre idioma anguil idioma coreano se llama anguil o sobre la cultura en general de corea pueden hacer sus preguntas en el mismo chat chat en vivo está activado está abierto que pueden hacer pueden poner sus dudas o preguntas cualquier curiosidad que tengan aquí intento responder todo lo que se pueda ok este es en caso de que si no alcanzan preguntar o salir de sus dudas en la clase en vivo pueden mandarme por inbox o pueden dejar ahí en el mismo puesto y si van llegando por favor saluden a ver quién están quienes son las personas que están viendo por favor ok este seguimos con sustantivo los nombres de los colores sustantivo significa miensa 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 significa sustantivo colores bueno color sec sec o secal secal perdón este no entendí eso perdón bueno seguimos con color en el color gris 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 vesec fue sec fe sec fue sec vesec vesec así es como se escribe y así es como pronuncia gris Siguiente es morado, color morado Yo creo que ese es como la venda, ¿no? Morado Porace 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 Ups, 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 ups ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porace 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 Abeja reina, bienvenida Gracias, gracias por asistir Porace, así es como se escribe Porace, así es como pronuncia Y significa color morado Siguiente Marrón Bueno, muchas palabras no tienen acentos Como esta Porque en mi teclado la verdad no encontré como poner este acento Pero Disculpa por la falta de ortografía Marrón Marrón O café Pamsec Pam Sec Pam Sec Pam Sec Pam Sec Teclado A ver si puedo Copiar Aquí está A ver Aquí se los voy a poner Es un fruto Es un fruto Que tiene color marrón O color café Es un fruto Por eso Le llaman Así el color Así es como se escribe Así es como pronuncia Y significa marrón Azul cielo Azul cielo Pues es literal Puede variar un poquito el tono Pero es el color del cielo Azul cielo Así es como se escribe Hanel sec Y así es como pronuncia Y significa azul cielo Bienvenida Lilita Bienvenida Gracias por asistir a la clase Estamos en azul cielo Hanel sec Hanel sec Significa azul cielo El siguiente es Color dorado Color oro O dorado 금 sec 금 Sec 금 Sec 금 Significa Este Oro 금 Significa oro Así como pueden ver Este Todos los nombres En final De todos los nombres De color Sec Porque eso Significa Sec Color Así sería Color oro Color dorado 금 sec Así es como se escribe Así es como pronuncia Y significa color oro O color dorado Siguiente es Color plata Color Un sec Un sec un sec Samuel Esparza bienvenido, bienvenido, muchas gracias este un sec un, un significa color, digo plata, un significa plata y sec significa sec, color un sec un sec un sec color plata perdón bueno, hoy estamos viendo última clase de sustantivo no es última clase sino es última de sustantivos hoy este es el final de sustantivos este sustantivo como puede haber infinitas cosas entonces vamos a ver los más básicos estamos viendo los más básicos como se recién yo tengo una duda que cambia al agregar o omitir cal en que ocasión se utilizaría ok este como les había dicho que pueden ponerlo de dos maneras sec o sec voy a poner esto aquí 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 vamos a poner sec hace como como que estoy poniendo el final de los colores paigán sec paigán sec así y este sec cal en que ocasión puede poner en la realidad este no hay una una regla fija que en cual tal ocasión se puede y tal ocasión no cuando es esta expresión de colores pueden usar cualquier de los dos solamente por costumbre algunas veces se escucha un poquito raro así entre comillas pero en la realidad no hay una regla en sí para poder utilizar en la locación así gramáticamente hablando sec sec puede usar este que habrá que habría aquí como por ejemplo que colores es buscín sec cariello buscín seguido buscín sec car y ello o buscín sec y ello cualquiera de los dos se puede usar y no se escucha nada raro en la realidad pueden usar cualquiera de las dos maneras para referir colores aquí que hayan hayan sec hayan sec cal con jong sec con jong sec cal para ganse para ganse cal durante durante cal que bueno que fue suficiente pues espero que si fue suficiente como les decía no soy docente y este pero intento dar lo mejor que se pueda para que puedan este aprender coreano estoy enfocando mucho en pronunciaciones y desde principio no hemos visto ningún tipo de gramática en coreano porque para entrar en cuestiones gramáticas es un poco puede complicar un poquito entonces lo que yo intento aquí en esas clases al menos hasta ahorita lo que entiendo es que que vayan acostumbrando como se dice como se escribe más o menos no o sea tampoco vamos a prepararnos para presentar un examen en coreano y nada de eso por lo pronto en caso de que si hay algunas personas para ese tipo de aprendizaje este con mucho gusto puedo hacer clases así más enfocados para las personas que preparan algo por ejemplo con este para ir a estudiar en corea para aplicar esa beca hay una beca para los estudiantes para estudiar en corea totalmente gratis este este costo de pasaje de avión el boleto de avión se paga del gobierno coreano entonces este para ese tipo de personas para esas personas que preparan para beca o para incluso para vivir en corea este más adelante posteriormente voy a armar grupos para hacer clases en privado pero ahorita no estamos viviendo nada de gramáticas este lo que intento hacer es que vayan acostumbrando cómo se escucha las pronunciaciones que no existen en español tienen que escuchar mucho para que vayan abriendo los oídos y posteriormente pueden abrir la boca también para hablar en coreano también hoy estamos viendo este clase de coreano sustantivo meón significa sustantivo todas las clases vimos también en la misma página ahí están ahí está publicada y hoy fue el día siete una frase cada día el día siete ¿qué color es? y vimos los nombres de los colores hayán blanco con negro pal rojo amarillo es amarillo no es naranja es amarillo naranja está aquí yo sé que es una naranja pero es amarillo aquí amarillo verde chorox rosa punong naranja azul parán gris morado porace marrón pam así como les dije pam es el nombre de un fruto que está en corea aquí en méxico la verdad nunca he visto está muy rico y tiene color café y se llama pam pam significa también este aquí voy a poner pam pam significa este así se llama un fruto y bien bienvenida jasmine gracias por asistir a la clase es un fruto pero también significa noche aquí vamos a poner noche pam pam es un fruto y también significa noche pam pero aquí este refiriendo al fruto de color café o color marrón pam sec marrón azul cielo hanel sec hanel significa el cielo sec sec color arroz 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 caray ya 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 entendí este es arroz es pap o sal arroz es esto bueno eso para que no confunda pap arroz o o comida pap pam eso es un poco diferente no claudia hola soy neva cuál sería la diferencia de pronunciar por ejemplo ya y cha si ya es ya y cha es ya este en pocas palabras si yo lo utilizo así aquí voy a poner a ver algún nombre aquí está chuan sec chuan sec aquí vamos a poner esta chuan sec por ejemplo chuan sec chuan sec yo lo pongo doble l yo lo pongo doble lechu chuan sec esta hace hace rato como les expliqué es como lluvia lluvia pero como si pronunciaras un poquito más fuerte como en argentina o en yo creo que en chile también así pronuncian chuvia 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 pues yo digo que es más cercano porque esa pronunciación ese consonante que se llama chiu 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 esa consonante suena como j en inglés chai chai pero yo lo uso doble le para no confundir con esta chiu chiu hán sec chiu hán sec chiu así más o menos se dice la pronunciación chuvia no sé si es suficiente la explicación, ya, ya, este, ¿dónde está? Aquí está, hayansek, hayansek, aquí vamos a poner, hayansek, hayansek, así como pusiste, ya, sería así, ya, este, Claudia, no sé si sea suficiente la explicación, espero que sí, y si en caso de que no, este, puedes, este, preguntar de nuevo, y respondo de nuevo, a ver si encuentro alguna otra manera de explicarte, o cualquier otro tipo de dudas, preguntas que tengan, están libres de, de preguntar aquí en el mismo chat, que estoy leyendo todos los comentarios que están haciendo, no sé si se me pasó algunos comentarios, o algunas preguntas, espero que no, ok, bueno, hoy estamos viendo sustantivos, colores, los nombres de los colores, que hemos visto, y las clases, en vivo, todos los lunes, miércoles, y los viernes, a las 9 de la noche, de, hora de México, en otros países, la verdad, desconozco ahorita, en este momento, este, luego, luego investigo, los horarios de cada país, latinoamericano, y los público, pero ahorita, por el momento, la verdad, no sé, qué hora sería, en otros países, pero a las 9 de la noche, hora de México, todos, todos los lunes, miércoles, y viernes, en la, aquí, en esa página, yo puedo hablar coreano, y todas las clases, quedan grabadas, en la página, a ver, aquí está, esta, ese video, es la clase pasada, aquí es la cuarta parte de sustantivo, y también, aquí dejo todos los materiales, que utilizo en, en las clases, es la tercera parte de sustantivo, aquí están todas las imágenes, que pueden ver, ok, y, aquí, aquí está, este, sustantivo, cuarta parte, así, todos los que, que, que vemos en la clase, se quedan, los videos, se quedan grabados aquí, en la misma página, los materiales, también subo, para que puedan ver, y, pueden descargar, para tener en sus archivos, también, y, cada clase, este, aquí están, como eventos, si, aquí están, como eventos, pueden, este, ponerse en casa, que se les interesa, porque estas personas interesadas, y asistentes, para asistir, aquí pueden marcar, para que les llegue, este, notificaciones, ok, también, en caso de que, no alcanzar una, a clase, y, ay, es que, este viernes, voy a salir, con unos amigos, para echar un check, y, es así, aquí, no se preocupen, aquí, están todos, y en caso de que, es un poco difícil, encontrar, aquí, está en la, canal, el canal, de YouTube, para, perdón, para encontrar, más fácil, los videos, de las clases, anteriores, aquí están, sustantivo, cuarta parte, tercera, segunda, y así, ok, y, por favor, que no se les olviden, dar, me gusta, y suscribirse, en el canal, de YouTube, y, activar, la campanita, de, la campanita, de, notificaciones, para que no, les pierda, ninguna clase, ok, hay, dudas, preguntas, estamos, aquí, estoy, resolviendo, las preguntas, dudas, y preguntas, que tengan, o curiosidades, sobre clases, sobre idioma coreano, que se llama, sobre cultura, en general, de Corea, cualquier dudas, preguntas, que tengan, están libres, de, preguntar, a través de, chat, en vivo, y, recuerden, por favor, que, hay, menores, de edad, hay, menores, de edad, que están, viendo, este, clases, así, que, por favor, que no, utilicen, este, palabras, inadecuadas, o, doble sentido, etc., todo eso, no, por favor, ok, para que, que, ya sabemos, que los, menores, de edad, ya saben, pero, pues, no es, no es, este, necesario, no, puede utilizar, en, en, este, tipo, de, de, transmisiones, así, que, por favor, que, no utilicen, este, tipo, de palabras, palabrotas, inadecuadas, ok, este, otras dudas, preguntas, que tengan, a ver, estoy, estoy, checando, chat, de nuevo, a ver, no se me pasó, alguna otra pregunta, es que, perdón, si, en caso de que, si se me pasó, algunas preguntas, o, comentarios, que, no alcance de ver, es porque, no sé por qué razón, no se está, actualizando, bien, chat, este, a veces, se pierde, algunos comentarios, o, algunos, algunas preguntas, eh, cristian, mera curiosidad, profesor, como se dice, música, música, ok, aquí vamos a poner, música, bueno, no vamos a poner música, sino vamos a poner, como se dice, música, música, pero, en la realidad, pronuncia, ¿qué escuelas son mejores, allá, qué escuelas son mejores, este, qué escuelas son mejores, la gran mayoría de nosotros, yo estudié, en las escuelas públicas, la gran mayoría de la población, estudiamos, en las escuelas públicas, este, es muy, este, económicas, y nivel de, nivel de educación, es, alto, aquí, la gran mayoría, estudiamos en las escuelas públicas, hay escuelas, especializadas, este, como carrera técnica, y también hay, este, preparatorias, científicas, etc., así, pues, son muy pocas personas que entran, esas, ese tipo de escuelas, muchas gracias, de nada, de nada, cristian, este, pues, cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacer a través de, chat en vivo, ok, pues, Lili, si, en caso de que, referías, de, las escuelas de, de educación superior, o sea, universidades, hay, este, como se llama, universidad de Seúl, es la mejor, universidad, considerada, allá en, en mi tierra, en Corea, en la universidad, de Seúl, no es oficial, pero, es casi, oficial, que las, las, universidades, están, clasificadas, y, universidad de Seúl, es la mejor, es la, más difícil, para entrar, pues, se dice que, si, duermes, tres horas al día, si entras, si duermes, cuatro horas al día, ya no entras, en preparatoria, pues, es muy competitivo, yo, cuando iba a preparatoria, en Corea, yo, estudié hasta preparatoria, en Corea, este, hasta bachillerato, terminé en Corea, ah, durante, tres años, en, preparatoria, entraba a las siete de la mañana, y salía como, más o menos, como a las, diez, once de la noche, de lunes a sábado, esas horas, a las diez, once de la noche, la gran mayoría de los, estudiantes de prepa, salen a esa hora, eso, para poder entrar, este, mejores universidades, perdón, ah, cuáles son las carreras, más rentables, más rentables, carreras más rentables, refieres, a las carreras, que puedan, es encontrar, fácilmente, un empleo, no, o un empleo, bien pagado, porque anteriormente, era derecho, derecho, y, contaduría, creo, porque esas dos carreras, no es necesario, no es a fuerza, terminar, tener educación superior, sino, hay un examen, nivel nacional, que hay personas, que preparan, más de una década, para poder, pasar ese examen, para hacer, o sea, para, ejercer, como, abogado, o, para entrar, procuraduría, o, ser juez, pues, tienes que tener, una carrera de, derecho, pero en Corea, no es necesario, tener, terminar, educación superior, sino, pasar ese examen, y es, muy difícil, es sumamente difícil, que incluso, digo, muchas personas, preparan, más de, una década, para poder pasar ese examen, ahorita, ahorita, en la actualidad, ya se eliminó, ese examen, entonces, para ser abogado, o juez, este, tiene que, estudiar, en una escuela, de derecho, una escuela, una universidad, especializada, para eso, y, después de eso, ese depende, depende mucho, es que lo que pasa, es que, yo digo, que no es, depende de la carrera, sino, depende de, de cada quien, no, en Corea, que yo sepa, ahorita, no recuerdo, bien la cifra, pero, hay miles, de personas, que tienen doctorado, que no consigue trabajo, y, la gran mayoría, de los estudiantes, que salen de prepa, entra a universidad, en Corea, si no logras, entrar a universidad, te considera, una persona, fracasada, así de fácil, por eso, estudia mucho, los niños, desgraciadamente, también, es mucha presión, la verdad, pues yo, también, como digo, entraba a las siete de la mañana, salía a las diez, once de la noche, en preparatoria, durante tres años, de lunes a sábado, así, estudian todos, bueno, la gran mayoría, de los estudiantes, de prepa, y, saliendo de la escuela, a esa hora, diez, once de la noche, yo iba a mi casa, pero, muchos niños, de ahí, saliendo de la escuela, van a los institutos privados, para seguir estudiando, más o menos, llegas, llegan a su casa, una, dos de la mañana, y ahí, hacen, este, tareas, pues una que otras cositas, en pendiente, no, no se duerme, pues, que les gusta, desde dos de la mañana, a las cinco de la mañana, que se duerme, tres, cuatro horas, por mucho, y se levanta, y prepara, y se van a la escuela, así, así viven, todos los niños, que estudian en, bueno, no todos, muchos, yo diría, la gran mayoría, de los niños, que están en prepa, así viven, durante tres años, y es, mucha presión, la verdad, y, por lo mismo, desgraciadamente, el índice de suicidio, de los menores, es muy alta, que más dudas, preguntas, que tengan, aquí, estoy, estoy, respondiendo, todas las preguntas, dudas, preguntas, o curiosidades, que tengan, cualquier cosa, sobre, clase, sobre, idioma coreano, o sobre cultura, en general, de corea, pues, así, no importa, aquí, estoy respondiendo, viven, para estudiar, este, estudian, tres años, de prepa, para poder, entrar, a universidad, viven, para estudiar, viven, para estudiar, este, buena pregunta, o, estudian, para vivir, la carrera de contabilidad, es muy reconocida, este, no, no tanto, no tanto, pero si, los, las, carreras más, Dennis Kim, hola, Dennis Kim, hola, bienvenida, gracias por asistir, este, aquí, estoy respondiendo, las preguntas, dudas, preguntas, o curiosidades, que tengan, a través de, chat, en vivo, contabilidad, no es tan, de reconocida, que digamos, yo diría, luego busco, a ver si hay, algún tipo de, este, algunos datos, sobre eso, las carreras más difíciles son, este, ingenierías, medicina, administración de empresas, que más, yo diría, esas carreras son, las más, difíciles de entrar, también, dependiendo de, de las escuelas, pero, las, mejores, mejores universidades, las, más, difícil de entrar, las, ingenierías, ingeniería, en sistema, computacional, a, medicina, o, este, esas cosas, esas carreras, ok, bueno, algunas, dudas, preguntas, otras dudas, preguntas, ya, las, 10, 2, aquí, en México, este, las clases, perdón, todos los lunes, miércoles, y, viernes, a las, 9 de la noche, hora de México, aquí, en la página de, yo, puedo hablar coreano, aquí, este, aquí estamos, clases de coreano, en vivo, todos los lunes, miércoles, y viernes, a las 9 de la noche, hora de México, que, y, más o menos, media hora, vemos, hoy, vimos este, ups, qué es eso, sustantivos, hoy fue, última clase de sustantivo, este, y, otras media hora, otra media hora, pues, aquí estoy, respondiendo, dudas, preguntas, o curiosidades, que tengan, sobre clases, sobre, idioma coreano, Hangul, o, sobre cultura coreana, cualquier cosa, pueden preguntar, aquí, a través de chat, si en caso, de que no alcanzan, este, pueden dejar, ahí mismo, aquí en la, misma página, o, pues, pueden mandar por inbox, ok, y, en caso de que no alcanzan, las clases en vivo, y si no encuentran aquí, aquí están todas las clases grabadas, pero, en caso de que no encuentran, también, aquí, en, canal de YouTube, pueden dar like, pueden suscribir, y pueden activar campanita, y, pueden ver, todas las clases anteriores, ok, bueno, hasta aquí llegamos, hoy, fue, si lo, una curiosidad, cuando escriben, mensajes, porque al final, ponen una, zanahoria, disculpen mi ignorancia, pero, cuál es el significado, zanahoria, zanahoria, ah, caray, no había visto eso, no sé, la verdad, una zanahoria, zanahoria, ah, jose, por la clase, por la clase, por la clase, que pasen esta noche, lo vemos en viernes, muchas gracias, jose, este, ah, nada más esto, es que, esta, zanahoria, zanahoria, panggeng, panggeng, así se llama, panggeng, y, donde está, aquí está, y, este, claro que si, ahí, claro, que si, también hachi pero en lugar de esto ponen esto es así como cuando le dicen simón si simón simona la mona así es una es un juego de palabras yo creo que por eso ponen una zanahoria muchas gracias cristian muchas gracias este igualmente igualmente buenas noches buenas noches a todos y gracias por asistir a la clase siguiente clase es el viernes el 12 de febrero a las 9 de la noche hora de méxico aquí en yo puedo hablar coreano todas las clases así aparecen aquí en la página como como este evento entonces aquí puede poner personas interesadas o asistir la clase y así les pueden llegar notificaciones para que no pierdan y que lleguen para que lleguen a tiempo aquí muchas gracias por el día de hoy hoy fue clase de coreano sustantivo los nombres de colores muchas gracias por hoy buenas noches a todos gracias por asistir a la clase y este no se pierdan la siguiente clase el 12 de febrero 12 de febrero sandy gracias a ti igualmente el inicio de linda muchas gracias gracias a ti isaac hijo muchas gracias a ti también gracias down y espero que no te habías quedado dormida los quiero mucho hijos les igreja también gracias a todos y no se pierda la siguiente clase el 12 de febrero el viernes a las 9 de la noche hora de méxico aquí nos vemos en la página de facebook yo puedo hablar coreano hasta la próxima buenas noches